A ver, he cogido esto pensando que era una agenda y ahora, la verdad es que no es una agenda, es un planificador semanal y ahora me ha parecido muy bien la cosa porque, claro, viene aquí con sus separadores y vienen 12, entonces tú puedes empezar a usarlo en cualquier año y en cualquier momento del año ahora lo he entendido, este por ejemplo, ¿ves? y te viene así toda la semana entera de lunes a domingo y así unas cuantas páginas por cada mes pero no pone el mes, entonces tú eliges el mes que es y lo que te permite usarla cualquier año y en cualquier momento empezar a decir, venga, pues ahora, para inicio de curso o para, pues no, a inicio de año y eso, es esta edición especial que han hecho para el 100 aniversario y me estabais preguntando mucha gente que cómo era por dentro, pues es así a ver, ¿qué tiene al final? que me gustan a mí las pegatinas, lo que más me gusta pegatinas transparentes ah, para que le pongas el mes que es, claro bueno, precioso me encanta